En tema COVID, 797 nuevos casos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 6,321 distribuidos en 115 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, 69 pacientes hospitalizados, dos con ventilación mecánica asistida. En lo que respecta a las defunciones, lamentablemente una defunción el día de ayer en el ISTEP masculino de 63 años con diabetes melitos tipo 2 descompensada y obesidad mórbida. ¿Es cuánto, gobernador?